Buenas tardes, mi nombre es Andy Guerra, estoy estudiando licenciatura en educación preescolar del cabo de Tierra Alta, voy en cuarto semestre y actualmente nos encontramos aquí con un grupo de compañeras, las cuales vamos a hacer un video sobre la paz, tercera estrategia de filosofía y democracia. Buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es Daniel Seguido Pérez y estudio en la Universidad de Santo Tomás, actualmente cruzando el tercer semestre de licenciatura en educación preescolar. Buenas tardes, mi nombre es Luz Helena Mosquera, soy Paz, estudio en la Universidad de Santo Tomás, estoy en el cuarto semestre, soy docente en el Centro de Desarrollo Santísimo de los Paz. Buenas tardes, mi nombre es Arca Cecilia Rodríguez, Estudio en la Universidad de Santo Tomás en el cuarto semestre, trabajo en el CDI en los primeros pasos como auxiliar pedagógico. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Seguido, soy estudiante de licenciatura en educación preescolar en la Universidad de Santo Tomás y curso cuarto semestre. Buenas tardes, mi nombre es Alba Luz Pastrana Mosquera, estudio licenciatura en educación preescolar, estudio en el cuarto semestre y trabajo como docente porque soy normalista superior. Buenas tardes, mi nombre es Nazli Avila, soy estudiante de licenciatura en preescolar en la Universidad de Santo Tomás. Trabajo como docente en el Centro de Desarrollo Mis Primeros Pasos, estoy en el cuarto semestre. Buenas tardes, mi nombre es Joana Ramos, estudio actualmente licenciatura en educación preescolar en el cuarto periodo. Mi trabajo es pedagoga en el Centro de Desarrollo Mis Primeros Pasos. Muy bien, así continuamos y es dando la respuesta a tres preguntas. La primera de ellas sería, ¿se puede afirmar que en el país se hace necesario pensar la construcción de paz desde una perspectiva integral? La segunda sería, ¿cuál debería ser el papel de la educación en Colombia en un contexto de construcción de paz? Y por último, ¿cuáles propuestas temáticas y didácticas podrían contribuir a la elaboración de una pedagogía para la paz? Iniciamos. ¿Se puede afirmar que en el país se hace necesario pensar la construcción de paz desde una perspectiva integral? Alba Lufastrán. Bueno, yo pienso que sí, porque nosotros como seres humanos debemos generar paz desde nosotros mismos, paz interior. Luego que la generamos con nosotros mismos debemos de aplicarla en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestros padres y luego salir a afrontarla en la sociedad. Es bueno ser integrales en el momento de aplicar la paz, porque no debemos de tener distinción de personas para aplicar la paz, porque si nosotros tenemos el concepto claro de lo que es la paz, tenemos que generarla y aplicarla con las demás personas dependiendo de cualquier tipo de persona que sea en nuestro entorno. Bueno, teniendo en cuenta la respuesta que nos da la compañera Alba, ¿cierto? Para darle respuesta a esta pregunta, primero tendríamos que tener en claro una palabra muy significativa que se encuentra ahí, es la palabra integral, ¿cierto? ¿Qué piensan, qué opinan ustedes respecto a esta palabra? ¿Cómo la definirías? Yo definiría la palabra integral, que este proceso de paz, porque es un proceso, porque tenemos que llevar eso en secuencia, es integral porque no solamente va desde el proceso de lo pedagógico, sino también se fomenta en procesos de la familia y la sociedad en el que vivimos. Mi consejo. Listo, bueno. De acuerdo a lo que leíamos, ¿cierto? En los recursos, nos pudimos dar de cuenta que la paz integral tenía ciertos atributos y dimensiones. Debatamos aquí las dimensiones de la paz en este contexto. El autor define tres tipos de violencia, ¿cierto? Empecemos con el primero. La primera es violencia directa, que trata sobre las guerras y todo eso, ¿cierto? ¿Cómo podríamos manejar esta situación nosotros como docentes? La violencia si nos llega un chico maltratado por la guerra y todo eso, ¿cómo podríamos detectar que en él hay violencia directa? Bueno, desde mi punto de vista, lo primero que nosotros podíamos detectar estos tipos de violencia sería a través de la observación. Llegando a fondo en el entorno y las acciones que los niños manejan dentro de la inclusión donde trabajamos o en el contorno de su casa, hacer un estudio y una observación de sus comportamientos para poder detectar este problema. Y así contribuir a mejorar este problema o esto que se viene presentando, que es como generar violencia y acercarnos a la paz. Bueno, si nosotros debemos como docentes ser observadores de los problemas que traen nuestros niños. Nosotros identificamos, dependiendo del comportamiento del niño, si se está generando la paz o violencia. Nosotros hacemos un diagnóstico de ese niño y por medio del diagnóstico nos orientamos y buscamos apoyo porque nosotros tenemos que utilizar las herramientas y tenemos que asesorarnos para poder manejar una situación de conflicto o de violencia. porque es bueno tener un apoyo para poder brindar una buena orientación, para no tener un fracaso en el momento de uno que quiere solucionar un conflicto. Bueno, de acuerdo a lo que opinaron las compañeras, puedo hacer énfasis que la perspectiva integral si se puede dar en el país, porque es de ahí donde se puede partir en todos los aspectos. Porque si no se sintiba, pienso que no habrá una mejora entre la participación entre todos los ciudadanos y fundamentar las relaciones que existen y las alternativas que se prolongan en este proceso de paz entre nuestro contexto social y familiar. De acuerdo a la reparación, debemos contar con las distintas dimensiones para transformar la vida en la sociedad. Sí, cuando hablamos de paz integral también tenemos que tener en cuenta que todos los órganos y estamentos que funcionen en nuestro país son parte fundamental para el apoyo de esto. Cada estamento, cada empresa, cada órgano debe presentar el apoyo incondicional para que así, de esa manera, se pueda dar integralmente la paz. Podemos llevar esto entonces al contexto en el cual nosotros vivimos. Sabemos que Tierra Alta ha sido una zona bastante golpeada por la violencia, ¿cierto? De hecho, la mayoría de la población de veredas ha sufrido del desplazamiento, ¿cierto? Entonces a muchos les han matado familiares y todo eso. Y es un proceso difícil de llevar, ¿cierto? A esta violencia directa, porque su misma palabra lo dice, fue directamente con las personas que podríamos llamar o darle cuya solución sería la paz negativa, ¿cierto? Cuya modalidad entonces sería la ausencia de esta guerra, ¿cierto? Y de no a la violencia social, ¿cierto? Porque estos grupos armados ya no sigan sufriendo. Otra dimensión sería entonces violencia estructural, ¿cierto? Que se da a través del hambre, la exclución, la desnutrición y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Que cuya modalidad es la paz positiva, como justicia social y desarrollo. Bueno, en la violencia, en la parte estructural, como tú dijiste, nosotros acá en Tierra Alta, Córdoba, en las partes de la zona rural, se da mucho, está el factor económico y la parte de la desnutrición, falta de alimentos. Entonces, eso es un factor que se presenta mucho en las instituciones, porque los niños no pueden dar un desarrollo por falta de pronto de factor económico, de falta de la alimentación. Entonces, es bueno que nosotros veamos el punto de vista también de la paz en esos factores, que la paz no solo es de pronto generar violencia, de pronto en pelear o en conflicto. La paz también se tiene que construir desde ese punto de vista, porque nosotros tenemos que sufrir todas esas necesidades, tratar de corregir todos esos factores para que podamos lograr una paz. Y es bueno que se cree esa conciencia desde los profesores. Desde los profesores, uno como mismo docente, que aprende a distinguir eso, a distinguir eso en los gobiernos, a mirar que eso se puede hacer, se puede dar este tipo de modalidad. Por eso se hace necesaria la paz integral. Se hace necesaria para, en términos de sus atributos esenciales y de sus dimensiones de realización cruzada. Además, estas coordenadas de miras centralizadas en el sentido integral. Si todos trabajan así, todas las dimensiones funcionan y se da una buena construcción de paz. De hecho, compañera, también sería bueno ver desde el punto de vista de la politiquería, porque dadas estas razones, todas estas que ustedes han dado, también se da el esfuerzo de que de pronto los recursos no llegan a las veredas, a los pueblos, donde deben de llegar, porque existe una politiquería que a lo largo de nuestra historia le dan mal manejo a todos los recursos que el Estado manda y que las cosas que llegan a la educación para los niños son mínimas. Ya cuando van a llegar ya es porque ya han quedado en el camino. Y todo esto se genera para que las cosas no se den integralmente, puesto que la politiquería siempre ha generado violencia, siempre todo coge otro camino. Entonces, podemos verlo desde ese punto de vista, o sea, de todo, cómo se da la politiquería para generar la violencia y mirar a ver cómo podemos contribuir, porque estamos llamados a, de pronto, a detectar esta clase de problemas para que se radique este problema y podamos contribuir a la paz. La falta de trabajo también que se da mucho en las poblaciones. Por ejemplo, los jóvenes hoy en día salen de un bachillerato y sus padres no tienen para que ellos lleguen a una universidad. También a eso también el gobierno debe de aportar, una universidad para los jóvenes. Bueno, lo que dice la consejera Marta, y le corrijo, el gobierno hoy en día ha buscado muchas estrategias y nos brinda mucho apoyo para nosotros salir adelante y educarnos. Pero nosotros, en el punto de vista como docentes, nosotros debemos de ser orientadores de nuestros jóvenes para incentivarlos y motivarlos de que sigan estudiando y de que se preparen. Sí, porque hoy hay muchas formas de estudiar, hoy hay muchas formas de estudiar y es bueno que las personas se, 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 se comen, se preparen para que podamos generar una paz, porque cuando estamos preparándonos vemos que nos estamos educando en valores, en ser personas con una, con unas culturas. Entonces es bueno de Marta pues que aportar la paz. Sí, creemos que las condiciones están dadas para el cambio social, pero es que hay que hacer un trabajo de sensibilización a nuestros estudiantes, a nuestros padres, habría nuestra base social que es la base fundamental para generar esta sensibilización y esta concientización de este cambio. También se puede, se puede decir que es propiciar un desarrollo de equidad, de respeto, de promover la convivencia pacífica. Así podemos lograr todo eso. También podemos dar a conocer que todos somos víctimas de la violencia. Empezando por nosotros que por las posibles contradicciones políticas que se presentan, se han provocado tantos problemas que han podido llegar a una posible solución, que están en tal proceso. Entonces nosotros como ciudadanos debemos incentivar y buscar alternativas que nos permitan tener una sociedad libre de conflictos y violencia. Y aprovechar al máximo las herramientas que nos manda el gobierno para poder nosotros tener claridad de sus fundamentos y poder pronosticar en nuestros niños de mañana una mejor paz. De manera general entonces, la violencia estructural, que fue el comienzo de este, sí se da en nuestro contexto, ¿cierto? Porque hay que mirar el contexto en el cual nosotros estamos. Sí se da, a diario, ¿cierto? A diario vemos hambre, a diario nos encontramos con niños desincridos en los colegios, ¿cierto? Ustedes como docentes, podemos ver eso y personalmente muchas lo vemos padecir. No voy a hablar que de ahora, ¿cierto? Pero después de la violencia directa que se padeció por las guerras de desplazamiento, vino entonces la violencia estructural. Después de todo ello, entonces uno va a padecer hambre, sin ropa, sin techo. Es que vino la violencia estructural a toda esta zona en la cual nos encontramos. Y tratando de las consecuencias que dejo la primera. Claro. Y eso son esas consecuencias que dejo, es un proceso. Entonces nosotros como estructural docentes, tratar de estructurar lo posible para ver una mejor formación. Listo. La última violencia entonces sería la violencia cultural, entendida como las formas sociales de discriminación, maltrato, humillación, represión, cuya modalidad se inscribe en la cultura de paz, como convivencia pacífica y democrática entre los seres humanos y el Estado. Esto ya habla más que todo sobre el maltrato psicológico, ¿cierto? Que se le dan a los estudiantes. No solamente a los estudiantes, sino a algunos chicos que no, a todos los seres humanos, la mayoría del tiempo sigan, siempre hay otras personas que se creen más o que discriminan a las otras personas o sea por su cultura, racismo, todo siempre es una violencia que se ha dado mucho en el país. Entonces, ¿ustedes qué opinan del contexto por acá en esta zona si se habrá dado esta última violencia que es la cultural? Bueno, si bien sabemos que todos esos aportes y que toda esa educación que nos han venido, esa pedagogía que se ha ido utilizando para generar paz, se ha notado que ha dado en parte gran resultado porque se ha mermado toda esta clase de violencia, pero que no es total porque es integral y que cuando la integralidad se da es cuando los puntos de vista de cualquier persona, de cualquier ente territorial se ponen de acuerdo y toman decisiones positivas, entonces sí se puede hablar de integralidad, pero todavía falta mucho y hay que construir y analizar todos estos aspectos para poder ser integralidad. Bueno, hoy podemos ver que en las instituciones ya se está dando la parte integral porque ya podemos ver que nuestras instituciones estudian niños afrodescendientes, indígenas, entonces son seres sociables integrales, o sea, que se integran, que ya conviven, que ya cambian de pronto de las costumbres, o sea, aplican costumbres de la parte indígena, la parte de los afros, entonces yo pienso que ya se está dando una parte positiva en la parte integral. Sí, y en las instituciones ahora mismo ya también se le da la participación a cada parte de su cultura, porque a la cultura indígena se le da su participación, a la de afro, y todo eso ya se va asociando a una cultura integral. De hecho, vivimos una gran experiencia aquí en nuestro territorio, la inclusión social, vemos que ya nuestros indígenas no hacen parte, de pronto ellos anteriormente venían y vivían en sus territorios, en las montañas, tenían sus espacios, ya hoy en día la civilización y la concientización ha sido tanta que nosotros vemos ya a nuestros indígenas en nuestros municipios y hacen parte y ocupan cargos en nuestras empresas, hacen parte de una sociedad, o sea, que hay una inclusión social, entonces ahí vemos cómo se está generando la paz de tal manera que se está logrando que esto de pronto sea una parte positiva en nuestra sociedad. Entonces, según usted, la paz integral no es necesaria en Colombia. Claro que sí es necesaria, sí es necesaria porque es que, si es integral, es cuando hay todas las partes que estamos llamadas a participar, a formar esa paz, a hacerla, a contribuir, a investigar, estamos llamados. Pero que para eso sí estoy muy segura que hace falta, porque sí se ha hecho un buen trabajo y sí se está encaminando. O sea, hay un avance, pero... Hay un avance, pero falta, y es una definitiva y nos ha logrado en un 100%, pero sí ha habido un avance. En la integridad se hace necesario en Colombia para que se visibilicen las causas de la historia de la injusticia social. Hay que visibilizar, sensibilizar, sensibilizar, sensibilizar esas causas. Ajá, visibilizar y sensibilizar, porque uno se visible de ellas y sensibiliza a la sociedad para que... Y visibilizar. Sí, primero visibilizar y luego visualizar. ¿Dónde está el caso? De hecho, hay que ver todos estos factores que generan la clase de violencia y hacer el estudio y ahí establecer un plan de acción en esa clase de hechos que se dan para generar la paz. Bueno, después de haber conocido... Después de haber conocido las tres dimensiones, ¿cierto?, de las cuales hablábamos, la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural. Y después de haber debatido sobre ellas, podemos responder, ahora sí, la pregunta. ¿Qué entonces sería? ¿Se puede afirmar que en el país se hace necesario pensar la construcción desde una perspectiva integral para el compañero? Sí, se hace necesario. Ya que nuestro país ha vivido muchos conflictos por la violencia y todo, entonces es necesario para que haya igualdad entre todos. Claro, y cobra radical importancia, ¿cierto?, en un país donde, primero, fuerte, fuerte, una democracia fuerte que estén sembrando, no es que esté una democracia muy allá, ¿cierto? Un país donde la desigualdad prima y donde los intereses propios y personales son los que cada quien lucha por lo que quiere, entonces, la politiquería, ¿cierto?, que uno confía y todo eso. O sea, son detalles que van dando y de acuerdo a los tipos de violencia que todos los colombianos hemos padecido, la gran mayoría, se puede afirmar entonces que sí es necesario que Colombia tenga una paz integral. Segunda pregunta. ¿Cuál debería ser el papel de la educación en Colombia en un contexto de construcción de paz? Para mi compañera Dalyza Villar. Bueno, para la construcción de paz, uno de los principales objetivos es llevar a cabo a desenvolver y a diagnosticar directamente todas aquellas víctimas en la situación en la que se encontraban antes. Además, la violencia de los derechos humanos es algo que debemos luchar por conseguir, ya que en el gobierno no se ha cumplido. Además, ellos pueden actuar en el momento de las causas y efectos que tuvieron porque aún tienen falencias y muchas personas en algunas regiones y pronosticar que en Tierra Alta Córdoba aún están esperando que le cumplan, por lo que la reventaron su cultura, sus propiedades que día a día construyeron con un hueso. O sea, la reparación de bien. Bueno, para construir la paz en nuestras instituciones, el aporte que el gobierno debería tener presente es cumplir con todos los reglamentos y todos los decretos y todos los derechos que prevalecen sobre las personas. Porque cuando hay equidad y democracia, todo se puede. Ya que el gobierno podemos justificar de que ha tenido sus parensis y que muchas veces a razón de la politiquería los recursos necesarios para una educación de calidad no se hace ver. Pero el gobierno muchas veces sí manda las herramientas claras para el desarrollo del proyecto, para desarrollar el proyecto de paz. Sino que muchas veces eso también se va de la mano de uno del otro y ahí es que se hace el... Se queda en camino. Se queda en camino. Pero sí hay muchos proyectos porque ahí vemos que hay muchas capacitaciones. Ya ahorita hay muchos proyectos productivos en que ya los jóvenes también trabajan en eso. Las personas que no tienen empleo. Las fundaciones. O sea, que ahí también se va manejando el proceso de paz porque ya no hay personas desocupadas. Y los que ya fueron atropellados por el desastre que hubo, ya ellos ahorita recogen todo lo de atrás y ya están nuevamente enfatizándose en su proyecto. La educación para la paz en esta coyuntura tiene un compromiso ético de hacer tomar conciencia en torno a que los acuerdos no son solucionados de todo. Así es. Bueno, es que yo pienso que la escuela debe ser el acompañamiento del proceso de paz permanentemente de generación en generación para poder superar las diferencias que se presenten y los conflictos que se generen en nuestra sociedad. Sí, acá en nuestro territorio tenemos la vida experiencia de una desmovilización que tuvimos en Santa Fe de Ralito, donde muchas personas se desmovilizaron y accedieron por parte del gobierno a un proceso de educación. Esto se construye en gran parte en los primeros años. Hoy por hoy vemos que eso no ha seguido siendo fortalecido y pienso que no es así. Que un proceso se debe tener pendiente hasta que las personas logren ser sensibilizados en la mayoría de sus capacidades y de que ellos ya tengan conciencia de lo que se quiere en Colombia. Entonces los dejan como iniciados. Y aquí lleva esto a que nuevamente ellos inserten o generen grupos que esto perturba la educación porque son padres o jóvenes que toman estos caminos y que de ahí se ha afectado en gran manera porque en vida de experiencia lo hemos vivido. O sea, en parte a veces el gobierno falla en esta posición porque no genera esas organizaciones de educación a largo tiempo, sino que son a corto plazo. Entonces todo esto se debe tener en cuenta en la educación para el proceso de paz. Sí, porque podemos ver que el gobierno a veces lo que hace es colocar, digamos así, la fachada. Porque podemos ver y creo que todas tenemos claro que la paz es un proceso permanente que tiene que irse construyendo día tras día. Y como podemos ver el gobierno, él trata de pronto de buscar estrategias y traer de pronto herramientas pedagógicas para las personas, pero no sigue un acompañamiento permanente. O sea, quedan todas las propuestas y los proyectos, pero en sí no se ejecutan como se deben de ejecutar para generar la paz. Así es. Entonces, respecto a la cariño y compañera, tratar de aprovechar todas las herramientas que nos brinda el gobierno y aplicarlas en el contexto social de todas las personas afectadas a la violencia para que ellos puedan tener una formación mejor y se puedan desenvolver en el entorno actual. La verdad es que las ayudas llegan para los desplazados, pero esas ayudas nunca les llegan a ellos mismos, sino que esas ayudas se van para otro lado. Siempre ellos están esperando, se cansan de esperar. ¿Por qué? Porque muchas veces el gobierno no les cumple. Y si les cumple y les llega a una cuarta parte, la cogen para otras cosas. Y no es la ayuda que ellos necesiten, por ejemplo, para la vivienda, por ejemplo, para el sostenimiento de la familia. Entonces, es donde ellos parten y cobran justicia por sus propias manos, porque no les cumplan lo que ellos desean, por lo que les prometen. Hay que mirar entonces el contexto, ¿cierto? Podemos ver que está la educación formal, la educación informal, está primaria, la educación infantil con la cual nosotros trabajamos. Entonces, este tipo de educación, ¿cierto? Se implementa más que todo. Por acá, por este lado, ¿qué tipo de se da más? Podríamos decir que de forma general todas, ¿cierto? Porque nosotros trabajamos con los niños, pero también a raíz de lo que ustedes mencionaban anteriormente, por decir acá personalmente, mi mamá no terminó primaria. Hay muchos padres analfabetos. ¿Cierto? Muchas personas que, entonces, ¿cuál sería entonces el papel de la educación frente a estas personas que ya son adultas? No estudiaron, ¿cierto? No tienen conocimiento de muchas temáticas. ¿Cuál sería entonces el papel de la educación? Apoyar a estas personas para que ellos también se puedan preparar, para que ellos también puedan recibir una educación. Brindar capacitaciones y la parte de pedagogía. Concientizar a estas personas. Y también realizar proyectos, programas donde ellos puedan superarse y transformar y tener conocimiento acerca de lo que es la formación de la paz. Porque a causa de esa problemática que ellos tienen, por eso es que nuestros niños llegan a nuestro entorno escolar con paventias de ventajas y desventajas que nos afectan su desarrollo significativo. Bueno, creemos que, así como decías anteriormente, que las cosas están dadas para el camino. El gobierno apoya y brinda oportunidades, espacios, herramientas, recursos para la educación. Tenemos que hacer el trabajo que tenemos que nosotros como futuras educadoras licenciadas en educación preescolar, retomar esta educación y hacer parte de ella, brindando como un trabajo de calidad. Ser más conscientes de lo que queremos y lo que vamos a hacer, para donde vamos. Tenemos que, entre comillas, de pronto hacernos esa clase de cuestionamiento que nos haga hacer que nosotros brindemos un trabajo de calidad y una concientización y sensibilización a nuestra familia, que es la base fundamental para que este proceso se lleve con calidad. Porque el gobierno brinda las herramientas, brinda las posibilidades. Entonces, nosotros somos los que tenemos que ser veedores de que esto llegue y que se ejecute y que se haga con calidad. Entonces, ¿cuál sería el papel de nosotros de acuerdo a lo que dice el autor? Según el libro Bitácora para la Cátedra de la Paz, respecto al tránsito que se opera de la guerra a la paz en Colombia, es importante postular una educación para la paz transicional, que consiste en generar las condiciones de conocimiento teórico-práctico en torno a los siguientes aspectos. 2. Información y socialización sobre los acuerdos de la paz en Navarra. 3. Aclaración por todos los medios de las diferencias y relaciones entre la paz negativa y la paz positiva, la cual hablábamos anteriormente. Es importante que las personas sepan y entiendan referente a este tipo de paz y la violencia que ellos pudieron haber para decir. 4. Última pregunta, ¿cuáles propuestas temáticas y didácticas podrían contribuir a la elaboración de una pedagogía para la paz? Para dar respuesta a esta pregunta, primero tendríamos que saber qué es pedagogía para la paz. De acuerdo a los recursos expuestos en el aula virtual, ¿cierto?, podemos entender que se entendría, podemos decir que la pedagogía para la paz son el conjunto de fundamentos, propósitos, contenidos y procesos educativos conducentes a la construcción de una paz integral, como lo veíamos anteriormente, en todas sus dimensiones, estructurales, culturales y directas. Siendo así, teniendo en cuenta lo que es la pedagogía para la paz, entonces ahora sí podemos dar respuesta. ¿Cuáles serían las temáticas y didácticas que ustedes ofrecerían desde su labor como docentes? Bueno, yo diría que creando una cultura de paz desde la perspectiva pedagógica para así contribuir con la cultura para la paz, desde lo pedagógico pero con ideas prácticas y lúdicas. Bueno, yo pienso que sensibilizando a la comunidad, a las personas y utilizando temas que estén relacionados con el proceso de paz. Bueno, para contribuir ahí, estrategias podríamos tener muchas, brindando de pronto los espacios adecuados y significativos para que nuestros niños y nuestras familias sean factor de esta construcción. Brindar primero que todo su espacio, brindarle todos recursos. Y como didácticas podríamos ser de pronto creativos al utilizar herramientas que la persona sea, o sea, se enamore de lo que está viviendo, lo que está sintiendo y que sea parte para él poder ser una persona innovadora, una persona que sea capaz de pensar en valores, en respeto. Todas esas acciones que se deben de dar para manejar todo esto en el proceso de la educación. ¿Otra respuesta, otra compañera? ¿Otra propuesta? Debemos tener en cuenta que todo esto nos ayuda para nosotros capacitarnos más cada día y dar una mejor formación a la sociedad. Y que no haya competencia entre nosotros mismos, sino que haya de pronto un buen desarrollo integral para así poder construir ese desarrollo de la práctica. Sí, bueno, viendo desde el punto de vista en que nosotros estamos educando, que es la licenciatura preescolar y nuestra universidad nos brinda unas herramientas muy importantes en la parte de la didáctica, que nos dan herramientas para que nosotros seamos factores, que seamos educadores, que seamos innovadores y conscientes desde el punto de vista de las perspectivas que hoy en día se ven, de la nueva innovación, brindando herramientas, brindando la tecnología para que estas personas tengan acceso y que la educación se dé con calidad y que sea efectiva en cada ser humano. Es un compromiso consigo mismo, con los otros y con el entorno. Ante todo, en un hábito que instale en todos los escenarios de la sociedad, la convivencia. Es muy importante. Es que se hace necesario que la pedagogía se conozca, que se haga la pedagogía, que sean conocedores de esa pedagogía, que debemos de contribuir para que este proceso se lleve a cabalidad, para que este proceso retome todas esas cosas negativas que han venido perturbando en el día a día de nuestra sociedad. Entonces la didáctica es eso, tomar todas esas herramientas y todas esas estrategias que nos brinda el gobierno y que nos brinda nuestra universidad, que nos brinda la educación, que nos brinda el contexto social donde vivimos, para que esto sea efectivo en la educación. Las temáticas tendrían que ser entonces como acuerdo a la paz, ¿cierto? Todo lo que hemos dicho en el transcurso de todo este debate serían que las temáticas se trabajaran en torno a la paz integral, a lo que los niños sepan, qué tipo de violencia han padecido, ¿cierto? Y ya entraríamos entonces en la didáctica, nosotras como docentes, ¿cierto? A implementarlo, que los niños lo puedan entender y cantar de la manera más creativa posible y entendiendo las condiciones que ellos puedan entender. Y de acuerdo a su edad, de acuerdo a su edad, a su entorno y a sus regiones donde vive también. Y que sea un acompañamiento permanente. Yo pienso que como futura docente incentivar estrategias didácticas en el mundo de hoy, y más en nuestro contexto familiar y social, y partir, pienso yo que en el niño debemos moldear el proceso de formación para que sea un hombre del mañana y no tenga esa mentalidad de pronto si parte de violencia, conflictos, detectar esos problemas y moldear eso. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer unas preguntas generales. ¿Consideran que tus compañeras han logrado una buena comprensión de las temáticas explicadas? No. Pues todas hemos participado acorde con las preguntas que nos ha tocado de responder. Muy bien. ¿Qué opinan, Anilisa? ¿Considera que sus compañeras han logrado una buena comprensión de las temáticas y explicaciones? Pues pienso que si todas hemos estructurado los conocimientos acerca del proceso de la paz, hemos estructurado concisamente todo lo que se ha venido trabajando. Y me parece bien lo que han comentado. Segunda pregunta. ¿Las intervenciones de sus compañeros tomaron en cuenta los aportes de los demás integrantes del grupo? La compañera Alba. Pues yo pienso que sí, que todas opinamos y respetamos de pronto el punto de vista y opinión de cada una, que de pronto es bueno que compartamos de pronto el conocimiento de la otra para que lo podamos aplicar. ¿Qué opinan, compañera Joana? Sí, así como dice mi compañera Alba, todos estuvimos atentos a las respuestas que se le daban a las preguntas. Las compañeras tuvieron coherencia en lo que se iba trabajando, que era en el proceso de paz. Y sí, todo quedó claro. De esta manera vamos a concluir el debate. Para la primera pregunta. ¿Se puede afirmar que en el país se hace necesario pensar la construcción de paz desde una perspectiva integral? ¿Se llegó al acuerdo de que sí es necesario que se dé esta paz integral? Segunda pregunta. ¿Cuál debería ser el papel de la educación en Colombia en un contexto de construcción de paz? En esta pregunta se dio al acuerdo de que se debe orientar, se debe concientizar, ¿cierto? Sobre los temas ya dichos en la primera pregunta, sobre la paz integral y los tipos de violencia. Y en la tercera pregunta. ¿Cuáles propuestas, temáticas y didácticas podrían contribuir a la elaboración de una pedagogía para la paz? Cada una respondió acorde a su punto de vista sin ningún problema. Esto fue todo. Muchas gracias. 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 Gracias.